Noticias de Venezuela de última hora. María Corina Machado en su visita a Maracay. Hemos estado preparados para este momento y ya ha llegado. A sólo 24 días de las elecciones primarias en Venezuela, la candidata María Corina Machado enfatizó que los venezolanos están listos para mostrar al mundo cuánto aman a su país. Bueno, ya serían 23 días porque esta información de la visita de María Corina Machado fue en el día de ayer, 29 de septiembre. Cuando subamos un nuevo video, deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Diosdado Cabello reitera que el chavismo está preparado para cuando el CNE anuncie la fecha de las presidenciales. Este es otro invento del régimen. La Comisión Nacional de Primarias tiene que abrir los ojos porque el CNE le está diciendo algo y Diosdado Cabello dice otra cosa. Durante sus declaraciones en Maracay, María Corina Machado destacó la impresionante movilización ciudadana que ha cobrado fuerza en torno a este crucial proceso electoral. A pesar de los intentos del régimen de dividir a sus seguidores, informó con convicción que tendrán una victoria arrolladora. Durante años nos hemos estado preparando para este momento y este momento ha llegado, aseguró. En sus declaraciones, María Corina Machado expresó uno de sus mayores anhelos. Unir a todos los ciudadanos en un mismo sentimiento de progreso y armonía, dejando atrás años de división. Ante las especulaciones sobre la posible postergación de las primarias, como han sugerido algunos voceros del chavismo, Machado fue categóricamente al afirmar que no habrá cambios en la fecha establecida. En este sentido, aseveró que existe un reglamento previamente acordado y respaldado por miles de ciudadanos en el país y en el extranjero que están comprometidos con ese cronograma. Si el Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Primarias están dispuestos a respaldar el proceso, bien, pero si no pueden proporcionar ese apoyo, el proceso continuará según lo programado declaró. En otro ámbito, hay que abrir bien los ojos e entender bien lo que quiere proponer el CNE, porque Diosdado Cabello lo que está anunciando desde hace bastante tiempo, que el régimen está preparado para ir a las elecciones, cuando el CNE anuncie la fecha para las presidenciales o la presidencial. El número 2 del chavismo y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV Diosdado Cabello, participó este pasado viernes 29 de septiembre en una movilización con la juventud revolucionaria en Caravallera, La Guaira. Señores, Diosdado Cabello también quiere promover el temor o infundirlo en los opositores, dando a entender que en cualquier momento el CNE puede realizar las elecciones. En ese contexto, Diosdado Cabello reiteró que el chavismo está listo para cuando el Consejo Nacional Electoral convoque a las elecciones presidenciales. Aquí seguiremos alertas. Nosotros estamos en paz y listos para cuando el CNE diga que hay elecciones. Sostuvo durante una transmisión en vivo por BTV. Es así como lo ha hecho Diosdado Cabello, intentando que el régimen se mantenga en el poder. Y una de las cuestionantes sería, ¿confiarían ustedes en que el CNE, dirigido por el excontralor Elvis Amoroso, realice las elecciones primarias? ¿Se puede confiar en el contralor o excontralor inhabilitador? Quien se encargó de confirmar que María Corina Machado no puede ocupar ningún cargo público. Y luego hicieron una estrategia colocándolo en el CNE. Es obvio que hay algo que no inspira confianza, tanto porque este CNE con los directivos anteriores, los rectores anteriores, renunciaron en el momento exacto cuando deberían de comenzar a organizar las primarias, dejando a la oposición en la deriva. Y luego ya que casi está todo listo, dicen los expertos que en un 80% el CNE quiere realizar las elecciones primarias, pero postergando la fecha prácticamente por un mes. No inspira nada de confianza y esto lo que buscaría es crear una traba o impedir que los principales candidatos o opositores lleguen a la presidencia. Diosdado Cabello agradeció a los presentes por mantener el alma de la patria en alto. Ustedes han sabido mantener aún en las peores circunstancias el alma de la patria en alto para que nada ni nadie le pueda hacer daño a nuestro territorio, expresó Diosdado Cabello. Más bien hay muchos que demuestran tener temor, porque saben que si no van a estas actividades, es el grave riesgo que corren, porque es bien sabido que cobran muy poco, pero esto también le quitaría algunos beneficios, como recibir la bolsa CLAP, también recibir algunos bonos que el régimen da. Y lamentablemente no todos tienen quien les envíe dinero desde fuera del país y dependen de esto. Más bien el régimen quiere mantener a la población controlada a base de esas bolsas y algunos bonos que les pueden dar. De verdad que es bien lamentable. Y a quien se atreva a ir a una actividad opositora, corre el grave riesgo también de perder lo poco que tiene, persecución, ser arrestados. De verdad que es algo terrible. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.